Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Destellos Bíblicos, una presentación de la Iglesia Central Evangélica Santidad, a través de la frecuencia noventa y dos punto nueve de HRN, la N más grande de Honduras. En esta mañana de domingo, once de septiembre, les saluda Germán Naira, de estas cabinas de esta potente radioemisora en Honduras, antiquísima emisora, y a través de este antiquísimo programa ya, que estamos por celebrar 70 años de estar al aire de Destellos Bíblicos. Libertad en Cristo es el tema que se estará desarrollando el día de hoy, para que ya lo vaya anotando ahí en su libreta de anotaciones, ¿verdad? Libertad en Cristo. Le invito para que ya deje su mensaje de texto al número de WhatsApp en cabina, que es el noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho. Noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho. Comienzan a llegar ya los mensajes. Este es para Televisentro. Este dice, bendiciones Germán Naira, de Estellos Bíblicos. Soy Choveto Castillo, desde las Lomas del Guijarro, acá en la ciudad capital Tegucigalpa. Choveto, que ya tiene más de sesenta años escuchando el programa. Gracias, Choveto, bendiciones. Otro dice, saluditos hermanos, muchas bendiciones. Siempre los escucho desde Santa Rosa de Copán, Reina Madrid. Hermana Reina Madrid, nos honra de verdad con su sintonía para con Destellos Bíblicos. En ese sentido, hay un remanente de creyentes, hombres y mujeres, que sin duda hacen una labor enorme de oración por esta nación. Y probablemente podríamos estar en condiciones diferentes a las que de repente estamos. Sin embargo, la misericordia y la gracia del Señor sobre esta nación es una. Sí. Y hoy aprovechamos en este mes, el día 11, hoy domingo 11, agradecer a Dios por Honduras. Y como le comentaba yo en algún momento, incluso el compromiso de tener una oración permanente por el país, porque la única respuesta a este país, a sus necesidades, o como lo dice la promo de introducción del programa, es Jesucristo. No es ningún hombre, ninguna mujer, de ningún partido político o no político el que va a traer soluciones al país. Y lo importante es, Germán, de que en el tema espiritual, no es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu Santo del Señor. Entonces, cuando hablamos de la libertad en Cristo, es porque antes de tener a Cristo en nuestros corazones, nosotros estamos, como dice Romanos, prácticamente peleados con la palabra del Señor o con lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, usted va a encontrar en muchas ocasiones personas que tienen adicciones, diversos tipos de adicciones, y tratan de luchar en sus propias fuerzas con las adicciones, pero que de repente le dicen, bueno, estoy abstemio de no tomar, de no ingerir bebidas alcohólicas, pero solo me duró dos, tres meses el tema, y después caí. Pablo dice claramente que, dice en alguno de sus momentos, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entonces, el pecado en el griego significa errar en el blanco. Y el pecado nos aparta de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, el mensaje de la palabra de Dios tiene sus principios, tiene sus aplicaciones, y tiene por qué no decirlo. Tiene sus verdades, que no son verdades relativas, como a veces se quieren poner desde la parte de no creyentes, de la parte de los escépticos, de la parte de los que no creen en Dios. Es sencillamente que la palabra del Señor, a través de los años, se ha cumplido, se está cumpliendo, y se va a cumplir.